A partir del 1 de octubre, las personas físicas podrán hacer declaraciones fiscales por medio de la aplicación Mi Contabilidad, lo que facilita la declaración de 3.8 millones de contribuyentes ante el sistema de administración tributaria. Las personas físicas pueden pagar sus impuestos mediante plataformas virtuales flexibles, tabletas, celulares, laptops, todo eso. Y ahorita la idea es que se facilite la recaudación. Por ese motivo, el doctor en Derecho Miguel Santillán Solana impartió una conferencia a contadores para demostrar esta operación, ya que este tipo de aplicaciones no pretende desplazar al contador, sino facilitar también su trabajo. Además de reconocer que el delito en el que incurren las empresas que emiten un comprobante fiscal digital por internet que carece de activos para ofrecer un bien o servicio. Cada quien por su parte pueda documentar la materialidad de la operación como tal. ¿Con qué frecuencia se llegan a detectar? No, el SAT tiene detectado eso a las empresas que se expiden CFDI sin materialidad. Cuando se detecta una factura falsa, el SAT se cita primero a la empresa responsable de la factura, y luego a quien intentó deducir para confrontar la información y determinar a un responsable. En este caso, se contempla multas y hasta la cárcel. Pueden ser delitos penales también. Puede ser un delito penal. Ya viene en el código el delito penal. ¿Cómo se tipifica o cuál sería? Pues dependiendo del monto. Depende mucho del monto defraudado. Con imágenes de Roberto Reyes, informó para Puebla Noticias, Daniel Caro.